No era necesario, más en tanto, para que me estuviera pendiente aquí, porque esta ciudad ha sido a lo largo de nuestra carrera un punto de encuentro con ustedes, un punto de amor, de comprensión y de comunicación, tantos de sus sectores maravillosos han ido a España, que se han levantado el nivel actual, tantos de mis compañeros españoles han venido aquí y han regresado con amor enorme a esta ciudad, a estas gentes, a su cultura, a su lucha, por continuar engrandeciendo esta américa latina que tanto amamos y a la que está hermosa, gracias a Buenos Aires por esta restricción y saben ustedes que el amor siempre es único, ustedes reciben y acogen por tanto afecto, no hay más que devolverme una parte de muchísimas gracias. 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 Gracias.